Davinis Peralta Betancourt, de 27 años, fue ultimado a bala en la invasión La Esperanza ubicada en el municipio de Chimichagua. La víctima fue atacada de dos disparos en la región toráxica supuestamente por desconocidos, quienes luego de la acción criminal se marcharon del sitio sin dejar rastro de su paradero. El antes mencionado fue trasladado a un centro asistencial de la citada población, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al municipio del Banco Magdalena, donde finalmente falleció cuando era intervenido quirúrgicamente. Peralta Betancourt presentaba antecedentes judiciales por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, proceso penal que enfrentó el año anterior.